Cortinas Patricia Peña Fiel es una empresa especialista en comercialización de productos de terminación de la construcción. Asesoran a sus clientes, de preferencia en terreno, para entregar así un trabajo que se ajuste a sus gustos y necesidades, poniendo especial cuidado en los detalles. Cuentan con técnicos especialistas, capacitados y certificados. 22 años en el mercado del diseño, construcción y decoración. Avalan su seriedad y compromiso con todos sus clientes. Cortinas Patricia Peña Fiel. Saben lo que hacen.